Morcoya Parte de tu vida Morcoya Chivas 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 ¡Nasí! Cozoico y Cozoico y señor Tito Rojas Zapata Por Morcoya Grande Caizoma, Zoma, Toril Chauan Chata, Banda, Quichay, Cano y Rosas Muita de Morcoya Chata, Banda, Quichay, Cano y Rosas Muita de Morcoya ¡Suscríbete! 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 Machas Pai, Rabiñachi Naipa Tengas Pai, Machas Pai, Piñachi Naipa Saludos al señor Sankita Portintay ¡Con cariño! Paura, 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 paura ¡Ay hasta allá! Chaiturutajarga, Chaiturutajarga y Rosas Guaita Pampas, Clemerquinas, Chaiturutajarga no ira ¡Glasuruta, glasurusa, glasurusa! ¡Glasuruta, glasurusa! ¡Glasuruta, glasurusa, glasurusa! Gracias por ver el video